Estudiantes de la unidad educativa José Domingo de Santisteban lograron el campeonato en la SUG-18 y fueron segundos en la SUG-12 en la Miami Cup. Por otro lado, la institución realizó sus olimpiadas en el Parque Samanes. Con un campeonato y un segundo lugar, retornaron los alumnos de la unidad educativa José Domingo de Santisteban tras su participación en la Miami Cup de fútbol que se realizó en Estados Unidos. La categoría SUG-18 logró coronarse campeona. Hubieron cinco chicos de nosotros, la SUG-18, talentos que están en la mira de un equipo de México. ¿Qué equipo de México? Recuerda, mi hijo, el América de México. Andaba un empresario que los llevaban unos videos para verlos y en septiembre los podían haber llamado. Fue una responsabilidad que se me dio y muy contento por aceptarla y con mucha responsabilidad creo que el objetivo lo logramos y le damos gracias a Dios por eso. Mientras que en la SUG-12 obtuvieron el vicecampeonato. Entonces, hicimos lo que pudimos y gracias a Dios dejamos en alto el nombre del país. No fue nuestro objetivo porque nosotros queríamos, todo el tiempo quería quedar primero. Y otros equipos fueron superhéroes al nuestro y no podíamos ganar y quedar primeros. Este evento se lo realiza cada año en Miami, Estados Unidos, donde invitan a varios equipos del mundo. Por otro lado, esta institución educativa organizó sus Olimpiadas 2016. Una mañana llena de color se reflejó en el Parque Samanes, sitio escogido para este acto deportivo. Hoy estamos reunidos todos los cursos del colegio, desde preparatoria hasta sexto año. Bueno, ahora ya no es sexto año, ahora es bachillerato. Pero están celebrando la jornada deportiva que hacemos todos los años. Presentaciones artísticas como obras, musicales, bailes y cheerleaders. Además del juramento deportivo, encendido de la llama y elección de la señorita deportes, fueron parte de la ceremonia de apertura. Gilda Miranda, Fuerza Deportiva Extreme. Gilda Miranda, Fuerza Deportiva Extreme. Gilda Miranda, Fuerza Deportiva Extreme.